muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en ferris producciones si el sitio de los talleres el sitio de los cursos el sitio en el que vas a aprender pero vas a aprender vas a aprender a hacer un suscríbete y si suscríbete porque así estarás informado de todas las novedades que tenemos y de los tropecientos cursos que estamos haciendo en directo no no en directo no realmente rabado porque es que el directo se ve fatal así que lo hemos grabado y lo puedes ver cuando te dé la gana bueno no me enrollo más y tenemos el curso número 3 de magia magia efectivamente magia el primero fue tema manual y magia algo así porque hacía manualidades que hicimos una cosa como ésta y bueno ahora mismo no te va a hacer nada la voy a dejar apartada pero en el curso número 2 que no sé si lo ha visto está aquí aquí te le dejo para que le veas cuando quieras bien ya lo ha visto no no si no lo has visto después cuando acaba el vídeo y coges le ves y te fabricas la varita vale ya está y vamos a utilizar las gomas que hemos utilizado en el curso número 2 que no has visto el curso número 2 te dejo aquí también si ahí le tienes el curso número 2 pues vamos a necesitar las gomas que hemos utilizado antes y es algo súper chulo para que aprendas y si tienes gomitas que estás las puedes comprar aquí abajo si no tienes así de colorines y queda muy muy original y si las tienes pues mira algo fácil y súper sencillo vale me lo voy a hacer con el azul porque se ve mucho mejor vale esto para los niños antes de nada espera un momentito y te enseño el efecto hasta ahora ya estoy de nuevo aquí ahora el efecto le vas a ver tenemos los dos dedos aquí enseñamos todos los dedos que no hay nada raro por ningún sitio y tenemos vamos a poner los dos dedos la v de victoria la vb hay one the champion que mal se me da el inglés no sé qué he dicho en la v de victoria y vamos a poner esta gomita así ahí queda la podemos enseñar para que vean es que no hay nada raro y vamos a esta mano que tampoco tiene nada y la vamos a pasar así por el medio de acuerdo vamos a cerrar los dedos y necesitamos contar hasta 3 3 2 1 y haces quien 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 ha cambiado lo has cambiado tú esto no es normal pero no estaba ahí a ver si sólo he hecho esto de ponerlo así coger así cerrar los dedos y he contado hasta 3 no nada más vamos a ver voy a contar al revés vale 1 2 esto no es normal enséñame cómo lo has hecho paso número 2 nuestra gomita azul v de victoria y vamos a hacer el efecto contrario no no realmente no es el efecto contrario realmente es un efecto un poquito más brutal vamos a coger la gomita esta vamos a ponerla por este dedo cruzo por este por este y por este así todo cruzado que se vea bien se ve guay o sea mira si cómo puedes pasar de un dedo a otro pues la verdad es que no tengo ni idea pero molar mola un montón ya sabéis es poner la mano así por delante coger a apretar ahí y contar hasta tres en este caso voy a contar tres al cero tres dos esto esto es imposible esto es que no me lo puedo ni creer ni yo esto es imposible la verdad es que no sé cómo se hace no me da siempre que cuento hasta el cero o hasta el 3 me dan la narga los dedos esto es una trepeta esperate es que ya solo de decir los números me dan alergia ya sabes tanto estudiar tuve una infancia muy infeliz tanto estudio pues si solo he hecho esto coger poner así la mano y cerrar los dedos y una vez que he cerrado los dedos ahí con el chip este puesto hecho una dos veis os digo me da alergia esto me da alergia y ha vuelto a cambiar esto no es normal bueno si queréis aprenderlo ya esperas un momentito y lo ves como se hace antes de nada suscríbete bien das suscrito perfecto le has dado a la campanita a la campana dale a la campana esa no esa no la 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 esa es la que tienes que dar perfecto y si quieres aprender el como pues aquí te lo enseño pero un momentito y bueno para realizar este efecto vamos a necesitar las dos gomas como he mencionado antes y primero ponerlo en la v de victoria así no tiene mucho más os voy a enseñar lo que pasa detrás que vosotros no veis el público no ve y nosotros si lo vemos una vez que ponemos la mano así lo que hacemos es tapar la goma pero pero atentos aquí a este dedo gordo yo cojo pongo la mano así el dedo gordo a que no le deis porque el dedo gordo está haciendo esto así que se vea metemos todos los dedos así el público ve esto y nosotros tenemos todos los dedos metidos menos el dedo gordo de modo que cuando abrimos ocurre la magia repetimos por si no te has enterado lo voy a hacer de este lado la v de victoria para que lo vea todo el mundo es lo que ponemos la mano cojo el dedo gordo meto todos los dedos los cuatro dedos la mano sigue aquí así y cuando abrimos la goma ha pasado sencillo verdad para el siguiente efecto que vamos a necesitar dos gomas en la v de victoria en los dos deditos en el we are the champions se trata de coger dedo índice cruzo la goma anular corazón y meñique así queda el efecto es exactamente el mismo cuando ponemos la mano podemos poner esto que se vea no pasa nada importante la goma azul que no se vea tapamos tapamos volvemos a hacer lo mismo de antes y metemos todos los dedos esto es lo que vemos nosotros y esto es lo que ve el público de modo cuando abrimos la mano vuelve a ocurrir exactamente lo mismo de antes que se ha intercambiado si volvemos a poner la mano así volvemos a meter todos los dedos esto esto queda aquí esto queda así visible y ocurre la magia después está ya la historia que tú quieras contar yo había una vez que contaba hace años contaba la historia de que yo tenía ahí un cómplice que tenía una velocidad de la luz estilo flash y cogía se levantaba venía me intercambiaba las gomas de sitio y se volvía a sentar y normalmente era un niño nervioso que estaba todo el rato moviéndose entonces claro la gente y los críos la verdad se quedan mirando diciendo que es verdad que es verdad que yo le he visto a como se levantaba brutal brutal la verdad era muy divertido y bueno si os ha molado todo esto y queréis seguir aprendiendo magia por aquí os voy a dejar lo que es el curso de magia que quieres aprender Globoflexia por aquí también te dejo el curso de Globoflexia y que si todavía no tienes hecha la varita es hora que te la hagas que te va a hacer falta pero bueno está en el número uno del curso de magia o sea que es magianualidades sí bueno realmente se llama bricomagia pero si queréis aprender un poquito más os voy a hacer una clase teórico práctica de todo o sea de todo y vais a aprender un montón y bueno no me voy a enrollar más porque ya llevamos un montón de tiempo y qué más decir qué más decir que te suscribas si te ha molado suscríbete y activa la campanita vale es así y darnos un like porque eso nos hace que queramos seguir haciendo cosas nos anima para hacer hasta 42 tipos de talleres diferentes tenemos mucho 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 material si ves lo que tenemos aquí mira hay que hacer ahora mismo tengo guiones para 2 4 6 8 23 cosas es lo que se va a hacer o sea fíjate lo que tenemos y luego también decirte estamos en todas las redes sociales en facebook en linkedin en en wordpress sí bueno sí esa es la página web no buscas no buscas ferris producciones ya está ahí estamos y si no ferris el mago que también estoy por ahí y qué más decir que si queréis que os enseñemos a hacer algo aquí os dejo el correo electrónico mmm que es ferris.producciones arregobajo gmail.com anda que ando yo bien y luego nuestra página web ferrisproduccionesartísticas arroba gmail.com no lee bien ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com jajaja jajaja y poco más que decir que eso que no yo soy José Luis Soladana ferris el mago esto es ferrisproducciones jajaja 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 y nos vemos en más vídeos hasta luego chau jajaja 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 su